Gracias al proyecto EnBrain, ahora las acciones de economía circular no solo se hacen al final de nuestra producción para solucionar problemas, sino que se valora toda la cadena de producción y se tienen en cuenta desde el diseño de producto. Lo bueno es que ahora cada vez que implementamos un producto nuevo, un proceso nuevo o incluso en la contratación, o en cualquier punto que queremos hacer nuevo, tenemos muy en cuenta el sistema de economía circular que nos enseñaron en el proyecto. Mejoramos el sistema de producción gracias a un horno que es más eficiente y en consumo hemos puesto placas solares en el tejado para reducir nuestro consumo energético. Se han incorporado en la ficha de diseño de nuevos productos un capítulo de acciones de economía circular para desde el inicio de los nuevos productos tener en cuenta estas acciones. Nuestra producción es pequeña porque partimos de la base que en nuestras fincas no tenemos unas grandes explotaciones. Entonces lo que pretendemos es aprovechar al máximo el potencial que nos ofrece nuestra tierra. Y descubrimos ahí que sí que estábamos utilizando ya ciertas prácticas de economía circular. Reutilización de residuos, el ecodiseño que también era importante. No sabíamos que se denominaba así, veíamos que era una filosofía de trabajo que enfocaba bastante con la nuestra. El aprovechamiento de sus productos, que anteriormente era una fuente de residuos, ahora se aprovechan como materias primas en otras partes de nuestro propio proceso. Y el proyecto nos aportó a nosotras otra visión también. Ponerle nombre a cosas que hacíamos que no sabíamos que tenían un nombre. Nosotros buscamos bienestar, buscamos sostenibilidad y la biodiversidad, preservarla, pero al fin y al cabo las empresas tienen que ser rentables. Y cada pequeña cosa que haces en cualquiera de las acciones hacen que seas más rentable o menos. Yo creo que a día de hoy la economía circular es pieza fundamental para que las empresas sigamos siendo sostenibles y de forma colaborativa entre todas las empresas de este sector. Sabiendo que estás haciendo bien el camino, sabiendo que aplicas bien tus pasos y pensando siempre antes de hacer cualquier cosa, pensando en el entorno, en todo. Consideramos que estamos aportando nuestro pequeño granito de arena. Entre todos empujamos un poco a que avance, que no se quede solo en un concepto, le veo futuro. ¡Gracias!